Bueno pues aquí estamos ya dándole la bienvenida a los amigos suscriptores a este nuevo día Como yo siempre lo digo pues no sabemos a qué horario los amigos estén ahí viendo nuestro programa Primeramente dándole gracias a Dios por darnos un día más de vida Por permitirnos la verdad de que andemos con bien, con nuestras patitas buenas Para andar caminando para todos lados Así es Así es Aquí estamos de nuevo en un buen nuevo día No le digo las patitas antes de venirse Y no lo anda a usted volar por ahí Pues si queremos decir a los amigos suscriptores que esperamos el apoyo de cada uno de ustedes Y que nos sigan ahí en estos bonitos videos que vamos a venir pues Bueno venimos llegando a otro lugar por acá Y este lugar es el lugar de... ¡Marie! ¡No! ¡No hombre! Es que esta... Es que siempre ponen saco cuando quieran hablar ¡Si! ¡Exacto! Bueno si venimos para de Madrid Ponde el más reconocido como el mexicano La verdad que hoy... Ojalá que lo hallemos Pero aquí los bichos quieren dar la vida en el día primero Al microbo en un motocicleto ¿Qué? Porque este viejito vendió Se sacó una... No, que no se sacó un bar de helado ¡Ay! ¿Cuánto es? Es que este... Es que este... Este maestro... Es que salió de la casa Nos tomó la pastilla Es que veníamos para acá Para acá Para acá Por eso Oiga López Chumpe bicicleta con tacones altos A Olga nos queda la bienvenida Es... Es... Esa es un colecto de nosotros Los amigos... Bueno Olga... La ropa causa gracia oye esa Si... Bueno Olga Denle la bienvenida a los amigos suscriptores Bueno pues ahí Primeramente agradeciéndole a Diosito el lindo para tenerlos aquí con bien y agradeciéndole a las amigas que ya están pendientes y viendo nuestros videos pues les agradece mucho y decirles que no se pierdan los que quieren porque van a estar muy interesantes así es bueno Laura ¿por qué no caminamos? ¿por qué no caminamos? sí porque yo estoy en el sol gracias a Dios porque nos ha permitido estar juntos y decirle a los amigos que sean bienvenidos a otro nuevo video más esperando que se diviertan como nosotros nos estamos riendo saludos para todos ¡pure chumpa en bicicleta! 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 ¡hey Manri! ¡hey Manri! ¿qué está haciendo? ¿deep chumpa ¡pure chumpa en bicicleta! ¡pure chumpa! ¡pure chumpa en bicicleta! ¡pure chumpa en bicicleta! Trabajito, pero... ¡Marcia, va a levantar! Quizás yo lo haría que traía... No, es que se va a tardar... No, es que se va a tardar... Tal vez no es que se acabe... Tal vez no es que se acabe de levantar... Andaba tal vez sin camisa... ¿Y dónde lo vio? Ustedes saben que... Así, a la carrera las cosas no salen bien... No vamos a tener... Mucho calor había... Veí que venían ustedes... No, gracias... No, yo escuché que ustedes... Mentaban esta bicicleta... Mentaban... Este viejito... Pues bueno, Marrique... Por acá lo andamos visitando... Pues nosotros ahora... Así es, Kike... Fíjate que te venimos a visitar aquí... Mira vos ahí... ¿Te acuerdas lo que hicimos la vez pasada? Que fuimos donde la Noe... Donde José... De la Laura... Y si vos querés... Mira como... Como aquel día te pusieron trabajo a vos... Y vos querés le podés dar trabajo a ellos... Exactamente... A todos los amigos suscriptores... Porque también ahí ya nos están viendo... Decirles pues que... No se pierdan estos videos... Porque... Vienen... Muchas sorpresas que... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿En qué querías que le ayudáramos? Es cierto Marri... Pues la vez pasada... Fuimos... ¿Te acuerdas? A mi casa... Anduvimos allí... Después... Anduvimos... Y andamos en todas las casas... Bueno... Ahora venimos acá con... 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 Y esperamos que tenga algo que hacer... Que nosotras las mujeres también le podamos ayudar... ¡Halo! ¡Halo Primi! Decirle que... Con mucho gusto le ayudamos Marri... Bueno... Ya que usted después viene... Todo lo que no veas a carbón... Eso es suficiente... No... Lo que me voy quitando... Lo voy lavando... Ah... Es que es la semana... Entonces... Como... Como... Hacemos nosotros... Como acostumbramos... De ir a... A la casa de... De un compañero... Ayudarle a trabajar... A lo que esté... Mejor me quito... Porque... Me está... Me está contagiando... Si no cuentan... Cuenten... 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 No sé... Yo no... La chupe... La chupe... Bicicleta... No... Pues si... Bueno muchachos... Yo sé que ustedes vienen con ganas de trabajar... ¿Bien? ¿Qué dicen si... ¿Qué dicen si no ponemos... Bueno Marri... Díganos... Que hace a ver que si nosotros... No... Es que una piel la tengo ahí... Si usted nos dice que nos va a regalar un quintal de maíz... Que uno... Nosotros lo echamos a los milagros... Si... Lo vamos a vender... Si... Ya... No... No... Yo iba a decir que ya no compramos... Ah bueno... Si entonces... Vamos a ver pues... Vamos a ver... Que tapicha... No se vaya a descuidar medio uno... Que ya están burlando... Que con poquito... Con poquito... Con poquito... Ellos atorrizábamos... Permita Marri... Para poner... Todos en la silla... Por ahí... Bueno... Pues entonces... Muchachos... Ustedes tienen que venir con ganas... Mira... Mira... Enrique... Bueno... Decirles que... Pues ella no puede estar presente en este momento... Porque ha salido... Ah... Le vamos a lavar esta pila mano... Está un poco... Si... Yo se estaba haciendo yo... Lavando... Entonces... Este... Ella... Se puso un poco más de salud del niño... Y lo anda poniendo el médico... Ay... Lo lamentamos mucho... Tiene razón... Tiene que atender... Pobrecita... Pues si... Es cierto... Ya... Le van a dar su medicinita... Pues... Esperando en Dios... Que... Pues... Se amejore pronto... Ojalá va Marri... Que el niño... Le haya... El mal que tiene... Uno de... Padre... Pues... Cuando... Cuando... Serán estos momentos... Que uno... Se preocupa... Cualquier... Que uno... Un hijo se le enferma... O ya sea la esposa... Pues la verdad... Uno... Pues... Se preocupa bastante... Pues... Porque a veces... Uno... No tiene como decir... Eh... En lo económico... Pues... Solo de agarrar el dinero... Y ir donde el mejor médico... Pero... Bien... No... Es que... Estaba regando aquí... En el agua... Entonces... Este... Bueno... Todos pues aquí... Este... Pasamos... Las dificultades... Eh... Pero confiando en Dios... De que... Primeramente... Primeramente... Dios ya... Él... Le van a dar su medicina... Y... Ya vamos a ver... Si... Es cierto... Ojalá... No sé... Si... A ver... Voy a ver por aquí... Bueno pues... Como... Como ya es costumbre... Siempre... Que vamos... Vamos a una casa... De un amigo... Este... Lo primero que hacemos... Es preguntarle... Que que tiene que hacer... O... Para ayudarle... Pues... No... La mañana... La... Vaya... Está bien... Si... Tiene mango de comer... También... Usted... Hablo de mango... Hay un par de mango... Hay un par de mango... Es que se le antoja a los magos... Según Willy... Ya le vas a decir... Ya... Chumpa embarazada... Bueno Marri... Ya que lavamos las pilas... Y justo... Vamos a... Vamos a traer agua... Este... O los dos cántaros... Hay dos cuchumbas... Pues... Nosotros vamos a llevar pichingas... Tu vas a llevar pichingas... Y... Lo que se va... Marri ese chumpa... Se escapó... Para... Para la Navidad... Si... Este... Pensamos... No... No... No tenía todo... Pensamos... Empezamos dejarlo... Este... Porque queremos ver... Que se refrió... Pasó unos días... Que solo la ropa misma... Mojada le ponían... Ay... ¡Ay! No... Este... Le vamos a conseguir una chumpa... Para que... Para hacer crianza... Para el ambiente... Está bueno... Y... Para que en este año... Pues... Si... Tenés bueno... Y Laura... ¿Por qué no van al río... A traer unas... Primero dos pichas... a lavar la pila, después vamos a ir a la pila si en vez de que se ande secreteando si, el lauro me anda diciendo cosas mario espere que ya vamos a ir a la pila solo vamos a lavarla primero a cual pila? a la pila, para echarle a la pila a la pila del pozo ya vamos a ir a traer bueno pues entonces ya vamos al rio vamos rápido al rio dejemos al viejito bueno pues creo que ya nos vamos a ir despidiendo de este video y lo veremos en un próximo próximo